Esta noche pasaste por mi camino y me entró en el alma no sé qué afán. Pero yo estoy consciente de mi destino, que es mirarte de lejos y nada más. No, tú nunca dijiste que hay primaveras en las rosas ocultas de tu rosal. Ni yo debo mirarte de otra manera que mirarte de lejos y nada más. Y así pasas a veces tranquila y bella, así como esta noche te vi pasar. Mas yo debo mirarte como una estrella que se mira de lejos y nada más. Y así pasan las rosas de cada día, dejando las raíces que no se van. Y yo, con mi secreta melancolía de mirarte de lejos y nada más. Y así seguirás siempre, siempre prohibida, más allá de la muerte si hay un más allá. Porque en esa vida, si hay otra vida, te miraré de lejos y nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!